Tengo tres preguntas para ti. ¿Por qué sufres de dolor abdominal, cólicos y acumulación de gases? ¿Por qué a veces sufres de diarrea y estreñimiento en periodos distintos? ¿Por qué padeces de otras enfermedades como la de Crohn, colitis ulcerosa o el síndrome del intestino irritable? Quizás estuvimos viendo solo la punta del iceberg, pero no nos dimos cuenta del origen de muchas enfermedades y síndromes actuales. Quizás dentro de nuestro organismo no solamente existen millones de células humanas. ¿Es que acaso tenemos otros residentes que habitan y deciden por nosotros qué comer, cómo comportarnos y hasta cómo tomar decisiones? Sin duda hay mucho por profundizar en el tema de estos residentes, más conocidos como microbioma y microbiota. Por ello, en este curso aprenderás por qué es que tienes miles de millones de microorganismos, microbiota y su papel determinante en el origen de enfermedades crónicas actuales. Comprenderás el papel clave que tiene la inflamación en tu cuerpo, el desencadenante para diferentes enfermedades y síndromes de esta última década. Conocerás cuáles son los factores que modulan tu microbiota intestinal y su relación con el síndrome del intestino permeable. Te enseñaré las líneas de investigación actuales que se está poniendo la ciencia y que hay mucho por descubrir. Aprenderás paso a paso cómo recuperar tu permeabilidad intestinal y finalmente obtener una salud plena y duradera.